Esto la sabe más lunga que nosotros que somos abogados, aunque tengamos en algún momento alguna empresa. Gracias. Federico Bacareza está con nosotros. Gracias, Federico. Después de todo lo que hablamos, la incertidumbre empresaria, ahora vienen los que van a ser exceptuados por el tributo y no exceptuados por el tributo, por el impuesto país o no. Bueno, Bacareza, muy buenas tardes. Jorge Enríquez. Buenas tardes, qué alegría escucharlos como siempre. Un saludo para ustedes y para todos los oyentes. Estaba escuchando justamente a Jorge hablando sobre este mismo tema, abordándolo desde la perspectiva del derecho, pero con mucho conocimiento, como tiene, del sector empresarial. Y creo que hay un tema en la Argentina, en la agenda, que está pendiente y que está pendiente hace mucho tiempo, que es el tema de la competitividad. Exacto. Y me parece que la cuestión de la competitividad, tanto empresarial, en materia de inversiones, como en materia laboral, es un tema muy, muy importante, porque básicamente la economía argentina no está aislada en el mundo, no funciona de manera autónoma, sino que debe integrarse a la economía mundial. Y en esa integración a la economía mundial, hay aspectos de la economía argentina, que hace mucho que se vienen pateando, que no se encuentra todavía un consenso, una solución de cómo llevarlo adelante. Y uno de esos temas tiene que ver con la competitividad y, en su conjunto, con la previsibilidad para el tema de los negocios, un tema sumamente importante, y que tiene que ver con lo que Jorge planteaba. Acá parece que vos hablás de competitividad y decís, no, porque la competitividad es malsana, porque genera que uno le pise la cabeza al otro. No, la competitividad, bueno, yo fui a un colegio donde el mérito, yo fui a Nacional de Buenos Aires en la secundaria, y donde el mérito era lo que a vos te hacía crecer y lo que a vos te hacía pasar de año y tener buenas notas, independientemente de la ideología que tuvieras, o independientemente de la mayor o menor inteligencia, sino la contracción al trabajo, el esfuerzo, en aquellos que a lo mejor uno podía tener más o menos inteligencia, pero comenzaba con el esfuerzo. Acá parece que vos hablás de competitividad, competitividad, no, 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 porque competitividad significa que le vas a aplastar la cabeza al lado, no. Lo que hago es competitividad, compito no para aplastar la cabeza, sino para mejorar, y si todos mejoramos, crece, crecemos todos, eso es lo que acá no entra. Por eso desprecian la palabra mérito. No, completamente de acuerdo. El tema es que vos, la competitividad, la competitividad implica competir con otros, implica competir hacia el interior de la economía, e implica competir la economía argentina como un todo hacia otras economías alrededor del mundo que también quieren posicionarse mejor. Entonces, el tema de la competitividad implica cómo se hace para hacer una mejor economía que permita que las empresas argentinas crezcan y que la economía argentina se posicione a nivel internacional. La competitividad, cuando alguien toma una medida para ser más competitivo y vos no la tomás, durante un tiempo, digamos, no vas a sentir tanto la erosión, pero a medida que el otro se va volviendo más competitivo, te va a erosionar tu economía por no hacer nada cada vez más rápido. Entonces, hay aspectos que en la Argentina se dan por hecho y que cuando uno los habla... Y esto trato de hablar de la manera más imparcial posible para tratar de explicarlo. O a veces decís algo y está todo, digamos, tan mirado desde una perspectiva política que cuesta hablar de la perspectiva profesional, de una mirada estrictamente profesional. Y trato en este momento de hacerlo lo más profesional posible sin ningún tipo de miramiento ideológico, sino técnico. El tema de las retenciones, los países, lo último que buscan hacer en el mundo, y esto explicándolo de una perspectiva estrictamente técnica, los países, lo último que buscan hacer en el mundo, lo más terrible, la joya del abuelo, de la abuela, es grabar con un derecho, con un impuesto a la exportación. Porque el exportador, hacia el interior de la economía, no puede manejar las variantes. Pero para que tu empresa esporte, tienes que competir con otros, con variables que vos no podés manejar. Entonces, grabar la exportación, en términos de competitividad, es la erosión más grande que le podés hacer a tu economía para poder competir. Entonces, cuando vos ya grabás la exportación, es porque en realidad vos ya sabés que vas a poder competir menos. Y que vas a erosionar tu capacidad de generar divisas. Entonces, en un determinado momento de la Argentina, se lanzó una carga ideológica muy fuerte sobre una medida como para poder justificarla, que era grabar las exportaciones. Y ahora, desideologizar, que es algo que tenemos que hacer para avanzar en esto, desideologizar, explicarlo desde la técnica, explicarlo desde lo que ningún país quiere grabar su exportación. Los países subsidian a sus exportaciones porque con moneda local consiguen divisas. O sea, yo te pago más en moneda local, te subsidio para que vos me exportes. Es más, lo cual está muy regulado eso a nivel mundial. La Organización Mundial del Comercio vigila todo porque es una competencia desleal. Grabar las exportaciones es como querer ir a correr una carrera de los 100 metros llanos y ponerte unos zapatos con tacos. Exactamente. Me encanta la metáfora. O sea, si vas a querer ir a hacer eso y decirle al corredor que le estás mejorando los pies con eso, lo que hago es que por un tiempo lo podés engañar al corredor. Te o se va a dar cuenta en los primeros 20 metros que no es lo mismo que tener una zapatilla de running. Entonces, es muy grave eso. Y tenemos que trabajar entre todos los argentinos, trabajar entre todos los argentinos para lograr una reforma fiscal que sea armoniosa, que permita dotar de los recursos necesarios para mantener la estabilidad política y social de la Argentina, pero que en cierta medida no se puede grabar. No hay países que graben exportaciones. Hay cinco países en el mundo. Kazajestán, Uzbekistán, dos de África, Rusia y nosotros. O sea, si fuera tan bueno grabar exportaciones, los países europeos que exportan 100.000 veces más que toda América Latina, grabarían a sus exportadores. Si fuera tan bueno, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Alemania serían los principales países en poner impuestos a la exportación. Si no lo hacen, si no lo hacen es por dos cosas. Es por dos cosas. Si no lo hacen es porque son muy tontos y nosotros somos muy vivos o porque son... O sea, o nosotros somos muy tontos y estamos grabando eso o somos muy inteligentes. Ahora, miremos cómo crecieron las exportaciones en los países que no graban, que subsidian exportaciones y cómo crecieron las nuestras. Entonces, hay debates que hay que desideologizarlos y darlos de una perspectiva técnica y buscar una solución porque el sector productivo con estas medidas así durante 20 años. No es que las medidas las tomás durante un tiempo. Si nosotros en el lado por un tiempo no las sacaron más. Hay discusiones que tenemos que dar pero desde una perspectiva argentina, desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva todos juntos para explicar y desideologizar esta discusión para que el día de mañana podamos mejorar nuestra competitividad porque sin competitividad cada vez vamos a ser más pobres. Federico, queda pero recontra claro lo que estás diciendo. Ahora, si vos necesitás dólares con la angurria que necesita este gobierno con reservas 8 mil dólares ya abajo, 8 mil millones de dólares abajo, lo que primero yo haría es libero esto. Digo, muchachos, exporten todo lo que quieran porque es la única manera que me ingresen divisas hasta por una razón, esta gente tiene una propensión muy grande al suicidio porque, claro, porque es así. Si vos exportas vas a poder cobrar, obviamente, bajá las retenciones para que puedan, porque si no, no los estás... Tirále la zanahoria para que puedan exportar. Claro. Pero lo que pasa es que, bueno... Lo que está pasando hoy, Jorge, es que aunque hoy pasa un tema en particular, hoy pasa un tema muy... Mirá Brasil. Brasil, por ejemplo, Brasil exporta 6 veces lo que exporta la Argentina. Brasil exporta 6 veces lo que exporta la Argentina. En el año 94, cuando se crea el Mercosur, la Argentina exportaba en valor la mitad que Brasil. O sea, las exportaciones argentinas en valor de mercancías eran el 50% de las exportaciones brasileñas. Hoy, desde la creación del Mercosur, del 94 hasta acá, Brasil exporta 6 veces lo que exporta la Argentina. Y Brasil, mi pregunta es esto, una economía monstruo, gigante. Brasil, ¿alguna vez estableció un derecho a la exportación? Jamás. Segura. Jamás, jamás, jamás. Brasil no se le hubiese... Brasil te subsidia con el Banadés la exportación. Brasil le subsidia a sus exportaciones. No lo graba con impuestos. Segura. No lo graba con impuestos, porque si no, no va a tener dólares. Ahora, lo que sí hoy en la Argentina, la verdad que nos está pasando de todo, a los argentinos la verdad que no pegan una, es el tema de la sequía. El tema de la sequía, este año, ya de por sí el comercio internacional vino en retroceso, en comparación con el año de los pesos internacionales, vinieron 30%, bajaron del año pasado, hasta ahora en los últimos 12 meses. Encima que bajaron los precios internacionales, se le cae 40, 50% a la producción por el tema de la sequía. Eso verdaderamente es muy malo. No solamente le pasó a la Argentina, que es algo de lo que no hablamos, miremos Uruguay, por ejemplo, lo que está pasando también con la sequía en Uruguay, porque es un tema regional, no es un tema solamente de... Brasil tuvo la mejor cosecha este año de los últimos 35 años. ¿Sabés lo que ocurre? No podemos decir que la mala suerte, que nos caen todas, porque si no, parecería que estamos como Alberto Fernández, que hiciera lo que falta, que lleguen los marcianos. Zéneca decía, al mal navegante, todos los vientos le juegan en contra. Y acá tenemos una impericia. Por acá la guerra, la invasión rusa a Ucrania, si nos hubiera agarrado con un nivel de exportador, tanto de energía como de alimentos, brutal, hubiera pasado algo parecido a lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, que Argentina fue la gran ganadora económica de esa guerra. Tristemente, triste y dolorosamente, con la cantidad de millones de personas que fallecieron, con la Shoah, con el genocidio que hubo, con todo. Pero tristemente, bueno, no lo hemos aprovechado. Subió al gobierno y dijo, ah, el primero era la peromaca y después fue la vacuna, después fue... Y la vacuna explotó en todas partes del mundo el tema del coronavirus. La guerra afectó a los europeos, yo estaba en Europa cuando se realizaba, empezó el conflicto y en Europa yo decía, bueno, voy a estar en una situación que me voy a tener que controlar la energía, a ver si viene un misil, una bomba. La gente vivía normalmente. En la propia Ucrania, Ucrania ha tenido 10 veces menos inflación que la Argentina y estaba en guerra. O sea, que todo lo que nosotros buscamos, además cuando dice la guerra, pero la guerra, ¿en qué te afectó, Alberto Fernández, si no mandaste una cevita, un balín de plástico? Bueno, yo creo que también nos tenemos que replantear de acá para adelante que no pueda haber más quejas por el tema sequía. Acá se necesitan obras porque uno ve el sur de Italia, el sur de España y demás crean sistemas de arribo especiales. Se trata de hacer cualquier cantidad de cosas para que la sequía no te alcance cuando las lluvias, o sea, tener canales, diques, cuando las lluvias vienen con todo que te pueden arruinar una cosecha, ellos tienen la manera de desviar las aguas. O sea, tenemos que pensar eso de acá para adelante es lo que se viene. Sí, coincido, mirá, coincido justamente en el tema de las obras, las obras que la Argentina necesita y las necesita ya de hace varias décadas están, digamos, muy en stand-by en ese sentido, más o menos el plan de obras que no llegaría a cubrirse la totalidad de la Argentina porque básicamente las zonas núcleo de sembradío más fuerte, básicamente, de los principales cultivos están en la zona centro y hasta la zona podría extenderse un poco hasta el sur de Tucumán, por ejemplo. Entonces, no tendrías un país tan grande como para hacer obras sino que lo tendrías en las zonas, digamos, núcleo más que zonas más vulnerables. Federico, te tenemos que dejar porque nos estamos yendo cuando está terminando el programa y desde ya muy agradecidos porque hayas estado con nosotros. Clarísimo, Federico. No, siempre la alegría es mía, siempre la alegría es recíproco, Federico. Gracias, Federico. Les mando un abrazo enorme y les deseo una excelente semana. Gracias. Gracias igualmente. Muchísimas gracias, Federico. Bueno.